Buen día para todos Empezamos a transitar dos semanas definitivas en la Argentina ¿Es plata o mierda? ¿Está muchachos? Y no es joda esto Por eso, tenemos que tener los laburantes La cabecita bien despierta para no hacer cagada Para no elegir a los enemigos del pueblo A los enemigos de los trabajadores Entonces, tenemos que estar bien despiertitos Que te quede bien claro, ¿eh? Que Macri es mi ley, mi ley es Macri Ellos van contando por tus derechos laborales Por tus planes sociales, por tu jubilación Por tu educación pública Por tu hospital público, por todo Van por luz ¿Es bueno día que no te avisamos? Ay, yo no sabía, ponen cara de pelotudo No, muchacho Cara de boludo, no Este es el momento de resolver bien Hay una sola mujer Y es Sergio Massa Ayer Massa hizo un anuncio tremendo Tremendo, ¿eh? Pero tremendo Dijo que en los próximos días Viene el Fondo Monetario a la Argentina A investigar ¿Qué carajo hizo Macri Con 44.400 millones de dólares El fondo le prestó Y que ellos jugaron Y que ellos jugaron Íntegramente al exterior Con la complicidad De los nacionales De los bancos privados Punto, muchachos Si van a investigar Macri Y en cana De la misma manera Hijo de mil putas Que tiene 244 causas penales Y nunca lo tocaron en ninguna A él y a toda su cría Por eso, qué importante el anuncio de Massa, ¿eh? Lo aplaudo de pie, muchachos Además Massa habla desde una perspectiva humanista Respetando al ser humano La patria Los valores Respetando los principios Respetando Respetando al trabajador A los más humildes Un discurso esencialmente peronista No el otro Mamarracho Ese pelotudo Que es propio Para ir a un A un psiquiatra, ¿no? A estar internado En un neuropsiquiátrico No es ni siquiera candidato A presidente En la sociedad Fomento a mi barrio, ¿viste? No puede ser candidato a nada En mi ley ese Tenés que tener mierda en la cabeza Para votar un trastornado de esto Te doy mi encuesta Para que después no digan que Como la di la otra vez ¿Te acordás? Que nadie me creía que iba a ganar Sergio Pues te la doy ahora Sergio, más al 50% Milagro, 40% 10% voto en blanco Así va a ser la elección Ahora comprometete Jugate Pone huevo Y la segunda parte De esta editorial El mundo Entra en una fase Tremenda Tremenda El ejército de Israel A partir de hoy Va a atacar La franja de Gaza El quinto ejército Al mundo Con 700 Ojivas nucleares En sus arsenales Altamente financiados Por los Estados Unidos Va a atacar A un pueblo indefenso Que no tiene Estado No tiene ejército Dos millones Y medio de personas Que están librados A su suerte Va a haber una masacre Y probablemente A la guerra mundial Eso es lo que quieren Los factores de poder Lo que quiere El gringo De la mierda Hijo de puta Siempre comprometido Con la guerra Siempre comprometido Con la violencia Sobre todo Con los más débiles De todos los pueblos Del mundo En todas las calles De todos los estados De la tierra Salimos a pedir Por la paz Salimos a pedir Que pare la guerra A pedir por el desarme A tratar de que El propio pueblo De los Estados Unidos A la gente De los Estados Unidos Pierde Una impada A su oligarquía Guerrerista La mierda Que siempre vive Haciendo estas calamidades Desde hace 70 años Hay que pararlos De la manera De la manera que sea Démosle una oportunidad La paz Paremos al gringo De mierda Que es el que Saba atrás Del Estado de Israel Un Estado genocida Un Estado asesino Está a busco Para los medios Hegemónicos En la Argentina Hablando Y poniendo Como víctima Al Estado de Israel Qué vergüenza De un lado 10.000 muertos Del otro lado 40 muertos Que todavía no vimos Ahora La foto De miles y miles De niños muertos Paletinos La vemos todos los días Nosotros Gringo Que tengan buen día El yanqui teme Que tú te levantes América latino Obrera Porque no lo haces El yanqui teme A la revolución El yanqui teme Grito Yanqui go Yanqui go Y viene remontando El Amazonas El grito rebelde Del cariota Y viene a unirse Con su hermano El obrero Venezolano América latino Obrera América latino Obrera América latina Levanten tus manos La bandera De la revolución América latino Obrera Y griten con fuerza Yanqui go Yanqui go Yanqui go Los obreros Los de América latina Te dicen Gringo go Yanqui go Yanqui go Yanqui go Levanten tus manos La bandera De la revolución América latino Obrera Y griten con fuerza Yanqui go Yanqui go ¿Aplausos?